¿Qué es lo que se llama la correlación entre escala de VARTE y escala de PPS, o Palliative Performance Scale, en pacientes oncológicos paliativos exclusivamente? Tomamos una muestra de 201 pacientes en un lapso de un año aproximadamente. Aplicamos ambas escalas, porque son escalas funcionales, que se refieren a ver cómo está la capacidad en cuanto a las actividades de la vida diaria de los pacientes. Primero fueron pacientes exclusivamente bajo cuidado paliativo, pacientes mayores de edad, por lo tanto excluimos a todos los pacientes del piso de pediatría, y con consentimientos informados verbales. Se pidió la autorización para que nos permitan publicar los datos que encontramos. De la muestra que obtuvimos, la mayoría son mujeres, el 66% son mujeres, 66.8% y el 33.2% son hombres. De las patologías más frecuentes en mujeres son cervix, mama y cáncer gástrico, y en varones próstata gástrico y sarcomas. Otra de las cosas, de acuerdo a las estadísticas que se manejan a nivel de las últimas publicaciones, son las que quizá no en la misma posición, pero sí son los cánceres de mayor presentación en nuestro país. Entonces, algunas cosas que determinamos es que, obviamente, lo que queríamos es ver que estas escalas sean directamente proporcionales. Es decir, si yo tengo una menor capacidad funcional, mi pronóstico vital va a ser menor. Por lo tanto, de los resultados que obtuvimos, es primero que el índice de correlación es directamente proporcional, porque obtuvimos una R, un chi cuadrado del 0.8 y un corregido del 0.7. Lo que indica que la evidencia y los resultados que obtuvimos son verdaderos. De las cosas que pudimos determinar es que muchas veces los pacientes que tenemos, aunque es un porcentaje corto, son pacientes que llegan en etapas de agonía. Al graficar la escala de Kaplan-Meier, lo que vimos es que muchos pacientes no llegan a cumplir ni siquiera un día de vida y mueren cuando los conocemos. La mayor parte de los pacientes manejan PPS que van entre el 30 y el 50%, pero aún manejando este tiempo, este porcentaje de PPS, vimos que el pronóstico de vida es menor a un mes. Cuando obtuvimos los resultados de las medianas de los valores, vimos que el promedio de vida es de 22 días. ¿Qué dificulta esto? En que no siempre se puede realizar un buen trabajo de comunicación. Y lo que sí determinamos es nuestro objetivo principal, en que ambas escalas son directamente proporcionales. Vamos a ver en uno de los cuadros que manejamos, vamos viendo que a medida que mejora el PPS, va a mejorar también la capacidad funcional del paciente, aunque en menor medida es así. Y claro, en los pacientes que tienen un PPS entre el 30 y el 50%, vimos que algunos tienen una capacidad funcional media o son dependientes de forma mediana, pero no leve. Pacientes con PPS del 90%, apenas un paciente, un paciente totalmente independiente. Y eso es lo que hicimos en cuanto a nuestro trabajo.